Si te pregunto, Daniela, ¿qué es una posada? No mi... ¡Espera, espera, espera! Que me está haciendo trampa. Ahora sí, ¿qué es una posada, Daniela? Es donde María y Jesús se pararon. Ah, en una posada. O sea, diríamos que es como un hotel, ¿no? ¿Una posada donde pasas la noche? Ellos intentaron ir a... Pasaron por posadas y estaban todas llenas. Que eran como pequeñas casas que les coge a la gente. ¿Un hotel? Pues mira, en México hay una fiesta navideña que se llama Las Posadas. No sé cuántos días antes es de Navidad, pero igual que aquí hacemos Calendario de Adviento, por ejemplo, allí son las posadas. Pues ellos hacen posadas. Es como fiestas en la escuela, entre amigos, comidas de... Posadas del trabajo. ¿Quieres adivinar lo que es una posada? ¿Quieres aprender de las posadas mexicanas? ¿Vamos a verlas? Vamos a ir. ¡Adelante! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Nico Rojas, un extranjero viviendo en México. Y si te gusta la comida mexicana o quieres saber más de ella, este es tu canal. Sin embargo, hoy les traigo un video diferente, un video distinto. Estoy caminando aquí por la colonia Mixquattle. Me invitaron a participar de una posada, una posada tradicional. Quiero pasarlo bien, quiero ver cómo es esta tradición, hablarles un poquito al respecto de eso y a ver si encontramos alguna piñata ahí que romper. Acompáñenme. Bueno, mientras que vamos llegando a la posada, les voy a comentar un poco de la historia con respecto a esta tradición. Esta tradición es algo así como mucho más relacionado a la conquista o digamos como un tema mucho más mestizo. Porque antiguamente los aztecas, en la época invernal, celebraban la venida del dios de la guerra, Huichilopochtli. Perdón, en Minagua. Y bueno, ellos tenían esa tradición de celebrarlo justo en esta época disemprina. Pero cuando llegaron los conquistadores, ellos querían imponer sus normas. Obvio, conquistar también acá el pueblo. Y lo que empezaron a hacer con la ayuda de los evangelizadores fue incorporar las tradiciones religiosas, cristianas o católicas en ese momento. Y entre ellas estaba justo el tema de la celebración de la Navidad. Bueno, en este caso del tránsito que hace tanto María como José hacia Belén. Porque justo los peregrinos, que ya lo vamos a ver, vamos a alcanzar a llegar a llevar a los peregrinos, que es lo que se hace en la posada al inicio, es justo el camino que hace María y José para llegar a la Virgen de Guadalupe. Es que José peregrina hacía muchos lados. Y es cuando llegan a Belén que nace Jesús. Lo que tú has comentado. Necesitan donde tenerlos. Y las esposas estaban todas llenas. Porque obviamente toda la gente iba para allá por el censo, etc. Es por eso que Jesús termina naciendo en un pesebre. Al final, eso es lo que estamos tratando aquí de representar, es justo llevar a los peregrinos a María y José y pedir la posada para que nos den albergue. Bueno, ya estamos... Yo no sabía que era así. Espero que todavía alcancemos a llegar y que, bueno, además tenemos que probar las ricas cosas que tienen para comer. Es una bonita colección. Sí. Porque no solamente es el proceso. Aquí no se celebra lo de una posada. Los mexicanos celebran mucho también con comida, saben hacerlo muy bien. Así que vamos a ver qué tienen. Si tienen tacos, si tienen tamales, si tienen... Bueno, vamos a investigar. Se va como el pueblo entero. Es el momento de pedir la posada. Ya llegamos a nuestro lugar y tenemos que ahora hacer la elaboración de la pedida de posada o el canto. Ahora vamos a aprenderlo. Yo no sé, no lo he cantado. Me acompaña aquí Mico. Somos tocayos. Me está ayudando aquí a llevar justo a los peregrinos. Como pueden ver adentro, falta todavía el niño Jesús. Porque ella nació. Recién en el 24. Ah, bueno, ya vamos. Claro. A pedir posada. En el hombre del cielo, os vino Rosada, pues no puede andar mi esposa más. Yo no sabía que era esto. Sí que le han dado posada. Bueno, ya entramos, ya vamos a ver todos los cantos. Vamos a dejar a los peregrinos aquí. Se andan desmayando la emoción. Vamos a acomodarlos bien. Misión cumplida, Nico. Muy bien. Nico, ¿qué viene ahora? A repartir los tamales y el ponche. Porque justamente... ¿Tamales y ponche? ¡Ay, qué bonito ponche navideño! Ese cariño. Y es justamente que nos representamos a esos peregrinos. Después de haber hecho la peregrinación y haber pedido posada, ahora justo viene la entrega de los tamales, del ponche. Entonces toda la gente ahora empieza a compartir y a recibir ese agasajo que en el fondo se le da calentito a los peregrinos. Es justo la imagen que todos hacemos en ese recorrido. Como que representamos a María y José y somos bienvenidos y somos recibidos con algo calentito porque hace frío. Y justo con estas fiestas disembrinas, en esta fecha, hace frío. Nos acaban de invitar a entrar a ver dónde estaba la preparación. Concepción, ella es la artífice de los tamales la que hizo. ¿De qué hizo los tamales? De piña y de chile verde. ¿Cuál me recomienda? Los dos. ¿Los dos? Ya, le vamos a probar los dos entonces. Miren la ollita. Está lleno de tamales. Este está muy entendido. Qué bueno. Miren, aquí tenemos los dos tamales. El dulce y el de chile. Tenemos el de dulce, que es el más clarito, y el de chile. Y luego de que uno... El dulcito. La piñata, ¿cierto? Yo estoy esperando la piñata. Y el ponche es buena. El ponche, falta el ponche. Mira, este es el ponche. Saludos desde Oaxaca. Yo vengo de Oaxaca. Sí, yo vengo de Oaxaca. Qué majo. Está calentito, sí. Se quema. Este es dulcecito. Esa es la dulce. Está muy caliente. No, pero está perfecto. Calentito se tiene que comer esto. Hay mucho de piña. Que rico. Y eso pasa que cada casa va cambiando. O sea, un día una casa, al otro día otra casa. Y le van dando diferentes cosas. Oye, están muy buenos y están mal, ¿eh? Yo creo que debería venderlo. ¿Podría hacer un buen negocio? Sí. Vamos a probar el otro. Ándale. Este es de chile verde, pero como la hoja se destinta, pues se puso. ¿Por qué queda así oscurito? Porque esta hoja es de maíz. ¿Cuál le gustó más? Ay, está difícil la pregunta. Y los dos están buenos. Pero yo soy más de lo salado que de lo dulce. Así que yo creo que sí, me quedo más con este. Lo que me gustó de su tamal es la textura. Yo siempre hago de esto. Tiene de puerco. Perna de puerco. De puerco y puerca. Y el ponche. Porque siempre es puerco, ¿no? Se hace junto, ¿no? Se toma... Si gustan, se lo toma con ponche, con té, con café, con... Si a ustedes les gusta el ponche, tengo una receta para ustedes. Lo pueden checar acá. En un video que hice hace poco con Meli. Una colaboración. Así que vayan a checar esa receta de ponche que está muy buena. Lo que sí hicimos es un error. Le pusimos mucha jamaica. Me quedo muy rojo. No, se lleva poquita. Se lleva poquita, sí. Claro. Pero igual hay mucha receta. Hay gente que le pone niña, gente que le pone camarín. Sí, se ponen diferente. ¿Usted suya? No, es de la vecina. ¿Ve? Eso también pasa mucho en esto de las posadas, que se comparten en esto, ¿cierto? Una hace el ponche, la otra hace los tamales. Claro, se coopera entre todos. Una o entre tres. Según como sea de grande la posada. Y eso va todos los días, o sea, desde el 16 hasta el 24. Al 23. Porque ya el 24 las personas están en su casa con Susana. A mí me habían dicho que los primeros días iba menos gente que así... Así se va juntando la gente. Se va pasando la voz y vienen... Sí. Ah, que va a estar buena esa de allá. El año pasado estuvo buena, ¿cierto? Vanessa me preguntaba, ¿cuándo sale este video? Yo le dije el jueves. ¿Quieres salir? Sí. ¿Pero quieres salir en el video o quieres salir? En el video. Ah, ahí, ahí. Y cuéntame, ¿tú eres de esta casa? Sí, yo soy de esta casa. ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta? Romper las piñatas. Ah, ¿no sé? ¿Todavía te gusta romper las piñatas? Todos están esperando a la piñata. ¿Tú eres rico o...? No, no tengo hijos. Ya sabe nada, por si acaso. ¿Estás soltera? ¿Estás soltera o no? No. Cuidadito entonces, ¿no? Ahora estamos con Evelyn. Ella es la que hizo el rico ponche que estamos bebiendo. Cuéntanos cómo lo hiciste. Pues le ponemos fruta, que es caña, tejocote, manzana, guayaba. Qué bueno. Canela, piloncillo y un poquito de azúcar. Ah, también tamarindo. Ah, sí, yo estoy experto en el ponche. Yo preparaba ponche ya. Echémosle un vistazo a la olla. Ella mira el fruto que preparó. Mire cómo ahí sale el vaporcito. Aquí están todas las frutas. Ay, la frutilla, sí que bueno. Aquí está la caña. Todo ahí está. ¿Y va con piquete o va sin piquete? ¿Qué sabor? Sin piquete. Ah, sin piquete. El piquete es algo. El piquete es más tarde. Más tarde. Eso. El piquete es sabor para mayores de 18. O aquí con la cañita, uno incluso la utiliza de cucharas, ¿sabes? Para acercar frutitas, agua. Y la caña, si la muerdes, está rica. Vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a hacer la prueba. Calentito, además. ¿Se come la caña? Yo sí que la mascaba. Es como cuando comimos el agave, que la mascaba más. Superior al que hicimos. Que a nosotros se nos pasó un poquito la mano con la Jamaica. Nos quedó un poquito ácido. Este ya tiene el sabor que estoy, luego de haber probado varios ponches, porque ya probé un pan. Es el que tiene el saborcito ya más dulcecito, de la canela. Más pegado, claro. Esto es como una fiesta para grandes y chicos, porque los grandes disfrutan comiendo, tomándose el ponche y viendo a los niños también pasándole bien con la piñata. Exacto. Que es lo que vamos a ver. Vamos para que conviven chicos y grandes. Que todos tengan una feliz Navidad. Que disfruten estas fiestas, que son muy bonitas. Y unión con toda su familia. Ahora se viene el momento de la piñata, pero van a echar antes unos puetes. A ver qué tiene. Nos tenemos que irnos con una chucha, Daniela. Por estar contentos de que ya nos dieron la pujada. No nos va a llegar para nosotros. No, yo es que vamos a desculpar. Ay, qué susto. Un coer. Ay, qué susto. A ver. Nico, sé que tienes un mensaje importante para todos los que están ahí. Sí, desde aquí, desde la colonia Miss Quad, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. Vaya ameralta. Y si se fijan, allá atrás, al fondo, está... La piñata. Que la piñata es la piñata. A mí también. La piñata es algo... Como tipo de conocimiento, porque era algo donde se guardaba antiguamente la fruta, los alimentos. Era de barro. Y una vez que ya se llegaba el momento de la celebración, de comer estos alimentos, es que se rompía la piñata y se sacaban todos los frutos, se sacaban todos los alimentos. Que se mantenían ahí, pero esto ha ido cambiando. Imagínense, ahora golpean la piñata y que te caiga un pedazo de barro y todo eso en la cabeza, la fruta y todo eso. Entonces se ha ido cambiando por piñatas de cartón, con dulces, todo eso. Y las puntas, en su momento, representaron... Eran siete puntas y representaban los siete pecados capitanes. Ahora están tratando de montar desde el segundo piso de una casa hasta el segundo piso de la otra. La piñata. Donde van a colgar la piñata, así para que queden en medio de la calle y todos los niños puedan pegarle con libertad, con los ojos vendados, mareados, todo. Que traten ahí de golpear y de botar todos los dulces. ¡Qué chulo! ¡Uy! ¡Pierdes el camino! ¡Ay! ¡Ese niño es de tonto! ¡Ese niño es de tonto! ¡Se parece a su mamá! Es muy gracioso ver a los niños como bailan y saltan tratando de pegarle a la piñata. ¡Ese loco! ¡Se parece a su mamá! ¡Qué poquititos! ¡Hola! ¡La ha abierto! Y la niña en vez de cogerse... Acabas de poner otra piñata, la que se ve colgando ahí. Y esa sí es de barro, así es como una olla. Se escucha fuerte ahí como el clac, clac cuando suena. Así que quiero ver y esperar cómo se rompe eso. Es una olla. ¡Ay! Le pone ganas, ¿eh? Se paró, mi pobre. Se enojó y se fue. ¡Ay, mi pobre! ¡Fruita! ¡Mandarinas! ¡Qué rico! ¡Vas a andar chileno! Le va a tirar él. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Qué quiero! ¡Parece un pollo esa piñata! ¡Hola! ¡Que lo he reventado ya! ¡Ay! ¡Qué será! ¡Y a esta encina se le va a escapar y está tratando! ¡Ay! ¡Este tonto! ¡Este tonto! ¡Se puede echar a los del chile! ¡Hala! ¡Hala! ¡Eso le voy a tirarlo todo! ¡Qué rico! ¡Nercecito! Estamos aquí con Don Goyito. Dice que es el que puso el dinero para las piñatas, para los tamales. Es parte de los organizadores. Quisiera darle las gracias por la invitación de poder estar aquí junto con ustedes, junto en la calle. ¡Qué bueno! Usted, denos su saludo de Navidad para este año. Se la pasen, les tiene una feliz Navidad y un año nuevo. Ya, ya. Y que nos acompañe. ¡Eso! Muchas gracias. ¡Está muy bien! Sergio, tú también nos tienes un mensaje. ¿Cuál sería? Desde Iztapalapa, sigan el canal Instagram, aquí lo dejamos aquí abajo. ¡Eso! Muy bien, para que vean ahí las fotos chingonas. ¡Eso! ¡No me lo vamos siempre! ¡No me lo vamos por una! Ya de regreso en casa, lo pasé muy bien, me reí mucho, lo disfruté mucho. Quisiera agradecerles mucho a la gente que organizó esa posada, que me hicieron ser parte de eso sin ser ni siquiera mexicano, sin un extranjero. Ustedes me hicieron sentir como en casa, como yo más. Muchas gracias a toda la gente de esa calle de la colonia Mixco aquí en Iztapalapa. Muchas gracias por abrirme las puertas de sus hogares, de sus familias, de sus tradiciones. En verdad fue un honor para mí haber sido parte de todo eso. Pues sí. Muchas, muchas gracias. Una experiencia que si ustedes no son de México y tienen la oportunidad de vivirla, por favor, háganlo. Porque se pasa bien, se ríe, se come rico, etc. Bueno, y ustedes ya vieron prácticamente todo eso en el video. Me voy a dormir hoy con el corazón contento de haber compartido con todos, del cariño que me entregaron. Muchas gracias de nuevo. Y para los que siguen ahí, si les gustó el video, si lo pasaron bien, si lo disfrutaron, los invito a que se suscriban al canal, a que compartan el video, a que le den like y a que me dejen también en sus comentarios qué tal sus posadas en sus barrios, en qué están participando, si todavía se hacen, de alguna forma tradicional o no, qué es lo que comen. Me llama mucho la atención enterarme de eso y, como saben, siempre estoy mirando y respondiendo todos sus comentarios, me alegra mucho poder compartir con ustedes eso y que me cuenten y conocerlos un poquito más. Tengo muchos sueños y me voy a acostar, pero me voy a acostar muy feliz. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado el video. Cuídense, nos vemos para la próxima, este sitio el lunes. Chao, chao, chao. Qué buen trasfondo tienen las posadas. La verdad es que Daniel acertó cuando lo dijo en la intro. Qué bonito, ¿no? Ver que un pueblo se junta, que van por la calle como desfilando, piden posada, se la dan y comparten bozole, comparten ponche. Sí. A mí me encantó el ponche, lo probé en el mercado de Jamaica y me pareció increíble. Aquí lo he intentado hacer, pero me faltan la mitad de los ingredientes que allí sí tienes y, claro, no tiene el mismo. Me pregunto, ¿qué es lo que más te ha gustado? La piñata. A mí también. ¿A quién no le gusta? A mí me encantaría el bate y sacas toda la energía ahí para darle a la piñata. Pero me gusta el trasfondo de la fiesta, que nadie está solo, ¿no? Que se junta todo el pueblo. Es una compañía que hay, es la unidad del pueblo. Eso es, que unos abuelitos están solos porque sus hijos están lejos, pues esos días de posada están acompañados por el pueblo, ¿no? Y es un mensaje muy bonito, ¿no? Sí. La verdad es que no sabía que era tan así. Yo pensaba que era más una fiesta, así más un desmadre. Sí, exactamente. ¿Existen esas posadas de desmadre de compañeros de trabajo y así? Ponme aquí debajo en comentarios cómo son las posadas a las que asisten, con quién las haces, qué coméis y si me recomiendas. Y si hay pillata. O si me invitas, que quién sabe el año que viene dónde estoy yo, igual voy apuntándome. El día 2 tengo aquí, el día 4 aquí. Igual en 20 días, hombre. No, porque son el 15 o el 16, ha dicho. Ah, vale. Pues del 15 al 22 igual no me veis en casa. Que me voy de posada. Te fugas. Me fumo de posada. Así que nada, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papi, Rines. Sí, nacheros. Sí, nacheros.